¿Por qué creemos que nuestro deber es representar a millones de españoles que saben que la ruina que les acecha no es fruto de la casualidad, ni es fruto exclusivo de una epidemia, de una guerra, sino fundamentalmente del sectarismo, muchas veces con formas totalitarias que han impuesto unos gobernantes muy preocupados por agendas mundiales, como la del PIN de la Agenda 2030, que hoy usted lleva en la solapa y que llevan todos los poderosos del mundo, que ahora dice que le vigilan y le persiguen, y de su propia agenda personal, que no consiste en otra cosa que en obedecer a los dictados de los que apuestan por esas agendas. Pero siempre se olvidan de los intereses de los españoles, siempre se olvidan del interés de España. Y ese, señor Sánchez, es el Estado de la Nación.